Hola comunidad, ¿cómo están? Yo soy PST, bienvenidos a AppNews, su segmento de noticias favorito sobre el mundo Apple y todo lo que les rodea. Primero empecemos por un incidente ocurrido en una Apple Store de España y es que se han robado varios iPhone 8, varios iPhone 10 y toda la suma equivale a unos 11 mil euros. Y no, no se trata de un ladrón experimentado ni tampoco un joven de 25, 26 años sino de niños de 13 y 16 años que han entrado a esta Apple Store ubicada en Puerta de Sol, una plaza conocida de Madrid, España. Los iPhones como de costumbre siempre están atados a un equipo de seguridad en un stand en las Apple Store pero esos niños se las ingeniaron para con sus muelas romper los cables de seguridad y luego guardarlo en sus ropas. Estos menores ya han sido capturados gracias a las cámaras de seguridad que permitieron reconocerlos, en el caso del de 13 años no tiene ningún cargo penal por ser imputable por ser menor de edad. Y por otro lado la niña de 16 años será juzgada por la ley del menor, con leyes correspondientes de España y posiblemente llevada a un centro del menor. Habrá una rehabilitación correspondiente del caso y además ya se están haciendo los seguimientos correspondientes de la pandilla que está detrás de esto, el grupo criminal. Esperamos que hayan alcabecilla que está detrás de esto porque la forma de cómo se robaron esto, impresionante y lamentable a la vez, claro. Por otro lado Johnny Ive vuelve al equipo de diseño de Apple después de dejarlo por dos años en stand-by para centrarse en la construcción del Apple Park. Como muchos de ustedes saben Jonathan es el responsable de todos los diseños de los equipos de Apple desde 1997 cuando Steve Jobs retornó a Apple y más o menos en el 2015 estaba un poquito agotado de sus funciones como jefe de diseños de Apple y decidió cambiar de ambiente para centrarse en la construcción del Apple Park. Ahora su retorno es muy beneficioso para la compañía en general porque hemos visto la gran mayoría de los diseños un poco estancados más en el iPhone y también en el iPad y otros productos que no han salido algo tan bueno. Yo pondría de ejemplo la obstrucción de la cámara TrueDepth que se ve súper mal y eso esperamos que lo corrijan para el iPhone del año 2018. Así que podemos esperar una línea de diseños de Apple más refrescada, más nueva y también enfocada a otros ámbitos. En el que Apple se está enfocando actualmente es en la realidad aumentada y eso pueden ir trabajando con el retorno de Johnny Ive. También tenemos iOS 11.2.5. Apple se decidió lanzarse tres versiones porque también lanzó iOS 11.2.1 oficial que ya hablamos sobre sus características y de lo que trae correspondientemente. Volviendo a iOS 11.2.5 no trae ninguna nueva característica visual sino que añade mejoras de rendimiento y de batería muchísimo. Los que ya han instalado esta versión que aún se encuentra en beta han dicho que si las aplicaciones se están abriendo muy rápido, todo está fluido y además la batería ha incrementado su duración. Lo que nos podría indicar que cuando ya esté disponible vamos a tener un buen rendimiento y además la batería mejorará muchísimo para todos los iDevices. Y por último pasando a iOS, las aplicaciones que los desarrolladores pongan como próximamente o que muy pronto va a estar disponible puedes ir reservándolas para que cuando ya esté disponible para el público seas uno de los primeros en probarlas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno es muy simple, una aplicación que va a estar disponible muy pronto ya se puede ir reservando y cuando ya esté disponible para el público automáticamente se te va a descargar sin hacer nada más. Como por ejemplo Mario Run que fue una aplicación que se pudo reservar y automáticamente cuando salió se te descargaba en tu iPhone o en tu iPad. Esto por supuesto es genial. Esto les va a encantar a muchos de ustedes y a los usuarios en general porque su aplicación favorita que tanto desean se va a instalar automáticamente sin hacer nada y podrán ser uno de los primeros en probarla. Y bueno hasta aquí toda la última información sobre el mundo de la manzana. Dígame en la cajita de comentarios qué opinan sobre esta nueva opción que añadirá la App Store para iOS. ¿Favorita o solamente algo simple nomás? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Tu opinión es muy importante. Si este vídeo te gustó por favor dame lo que es una manito arriba y no te olvides de suscribirte en el botón rojo que lo vas a encontrar o debajo de este vídeo o al final este vídeo para que si no te pierdas ninguna de las novedades sobre el mundo Apple al instante. Un placer informarte. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy PCT. Nos vemos en la próxima. Yo soy PCT. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!